Os presento a mi nuevo grupo de amigos. Se llaman Euskal Cherry o Pío Negro y son una raza de cerdos súper especial que estaba casi extinguida y ahora se ha recuperado. Están... que estáis todo el día con el ibérico, el ibérico, el ibérico y hay otras razas que están muy bien. Son una cuadrilla, todos súper majos. Menos una. O sea, esta es una chunga. Todos los cerdos han sido súper simpáticos conmigo. Menos tú. Abusona, chunga. A ver, no he comido panceta. José Ignacio, ¿cómo empezasteis a recuperar esta raza de cerdo que estaba prácticamente extinguida? Un amigo mío me dijo que había bastante este tipo de cerdo y fui y compré dos sembras y un macho y así nos empezamos hace 19 años con dos y un macho y poco a poco hemos ido creciendo, creciendo. Haz de cuenta que en 1985 solamente quedaban unas 30 unidades. ¿Por qué esta casi extinción? Vas unos años para atrás hasta los años 20 donde la gente se alimentaba por necesidad. Entonces estos cerdos eran muy poco productivos, les costaba mucho más crecer, producían mucho más grasa, pero recuperamos dándole ese toque gourmet y dándole un valor. Transforma muy bien lo que come y eso luego pasa al plato, ¿no? O sea, es un cerdo poco productivo, pero muy exquisito lo poco que se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí al final tenemos 80.000 metros entre plado y bosque. El cerdo se alimenta de pienso, pero luego camina, encuentra raíces, encuentra minerales, encuentra hierba. Bueno, hay una historia de una cerda bastante especial que es como la mascota de la casa. Cuéntanos. Bueno, pues una vez que íbamos a cargar el camión que iban a fabricarse, se escapó y pasó dos veces. Se escapó dos veces y dijimos, esto es una señal, ¿no? Y ahora es la mascota de la granja. Se llama Felisa, tiene 6 años, lleva 6 años y pesa 290 kilos. Felisa, mi amor. Felisa, te quiero. Hoy vamos a hacer dos platos de papada. El primero vamos a hacer una papada curada, está curada más de 6 meses y es una cosa muy sencilla de maridar la papada, en este caso con el pimiento de cristal. Nosotros al final lo que estamos haciendo es valorizar una grasa de calidad. Voy a freír un poquito. Este punto que se ha puesto la parte blanca un poco transparente. Y ya está. Ya lo vamos a emplatar. A mí no me gusta meter más de tres sabores en un plato. Me gusta a gente mayor y me recuerda a sabores que había comido de pequeño, ¿no? El segundo plato que nos vas a hacer es... Es lo mismo, la papada. La hemos cocinado, sí, suele hacer con verdura. A baja temperatura. Bueno, supongo que lo hacéis vosotros al vacío. Si nosotros hacemos al vacío, pues se puede hacer en casa, se puede hacer en una olla, cocinar bastantes horas con un poquito de verdura, echarle sal. Y fuego suave, ¿no? Sí, suave, que pasen horas. Vale, vamos a cortar así gordito y ahora le voy a quitar la piel. Mira qué color. Cortamos así unos dados. Vamos a poner primero solo. A dos cachitos le vamos a poner anchoa. Si metes el bocado de la anchoa con la panceta, es un maridaje perfecto y ni uno de los dos productos le gana al otro. Ahora le vamos a poner el garbanzo para comer con estos dos tocitos. Pues yo me estoy muriendo por probarlo, así que... Vamos a probarlo, nos sentamos un poquito y lo probamos. Venga. Es una cosa fina. No se te queda pegada en el paladar. Es limpia, es una cosa muy limpia. Vamos a probar esto. Buenísimo. Y sola, sin nada. Esto solamente tiene sal. Punto. Y ahora al comer con la anchoa, metes tú el bocadito, la anchoa con la panceta. Estos garbanzos que llevan. Bueno, un poquito de cebollita, pimiento y... Ni uno ganar otro y se complementan. Es como un gin tonic. Welinda González de Massachusetts vió un vídeo del comidista y no se suscribió al canal. Esta misma noche, el espíritu de Patrick Swayze apareció en su casa y degolló a toda su familia con un cuchillo cebollero. Tú verás lo que haces.